...algún asunto, y por tanto su experiencia es muy valiosa para todos porque es la única que hasta ahora tenemos. César, ¿no? Buenas tardes. Bien, antes que nada, pues simplemente mi presencia aquí, agradecer al Centro de Estudios Jurídicos y a la organización, a la dirección, pues la amable invitación por participar en estas jornadas, en esta jornada sobre la mediación, que es una institución en la que yo creo y soy un firme convencido. No estaba tan convencido, pero Gerardo y su grupo de trabajo, pues me ha convencido de la bondad del modelo y que intentaré transmitírselo a ustedes y yo creo, sinceramente, que el modelo funciona o puede funcionar. Supongo que aquí habrá letrados y habrá personas de la Administración que trabajan o que pueden trabajar en mediación y vuelvo a repetirles que yo soy un firme convencido de la bondad y de que el modelo funciona y va a seguir funcionando. Bien, pues mi objetivo es, simple y llanamente, compartir con ustedes una serie de reflexiones a partir de una serie de reflexiones, pues a partir de mi experiencia profesional y mi posición un poco de espectador privilegiado sobre el funcionamiento de un proyecto de piloto de mediación intrajudicial. O sea, vamos a hablar aquí ahora exclusivamente de la mediación intrajudicial, que tiene un componente, tiene unos factores distintos de lo que es la mediación intraadministrativa, en vía administrativa. Y en esas reflexiones, antes de empezar o hablar un poco de lo que es la experiencia piloto en Canarias, quiero compartir con ustedes tres o cuatro reflexiones. La primera, esa idea de voluntariedad del sistema y de la mediación, o esa idea que tenemos todos de la mediación como un sistema voluntario de respuesta a un conflicto en el que las partes, en principio, sobre todo cuando es la mediación intrajudicial, están enfrentadas. Y cuando esas partes que están enfrentadas con independencia de su número, pues van a decidir que sea una… deciden voluntariamente que sea una tercera persona la que resuelva… la que resuelva… la que en definitiva satisfaga sus necesidades siempre tras una fase previa de búsqueda de soluciones, ¿no? Bien, pues esa… con ese paraguas, que esa definición que vale o que es amplia, genérica y que yo creo que muchos de los que estamos, casi todos, asumiríamos, el primer concepto, la primera idea es la importancia que tiene el mediador y el perfil del mediador. Cuando hablamos de… uno de los protagonistas del sistema es el mediador, es el tercero que interviene en la mediación. Y en ese perfil, cuando hablamos de mediación intrajudicial, tiene que ser una persona con formación y con conocimiento en materia contenciosa administrativa, materia administrativa y en materia contenciosa administrativa. Es decir, y en esa faceta de formación del mediador, pues tiene mucho que decir las administraciones y tiene mucho que decir también los colegios de abogados. Es decir, yo creo que esa idea o esa participación de los actores jurídicos y de las administraciones públicas en la formación de los mediadores, incluso de aquellos mediadores que van a intervenir en el proceso judicial, pues es muy importante. Desde el punto de vista práctico, simplemente para que lo sepan, en la Sala de Canarias hemos abordado varios… o tenemos ahora en marcha varias negociaciones para llevar a mediación temas de enorme calado económico, concretamente un tema de una sentencia del Tribunal Supremo que ha reconocido el derecho de determinadas empresas a un 75% del aprovechamiento urbanístico de unos terrenos, otro asunto en el que como consecuencia de unas moratorias turísticas en la construcción y como consecuencia de la paralización de planes parciales ya en fase de ejecución, pues también ha habido un reconocimiento de una importante indemnización en favor de determinadas empresas. Y esos dos asuntos que están en fase ambos de ejecución de sentencia, pues se ha derivado a las partes la posibilidad de someterlos a mediación. Ambas partes, en principio, han aceptado iniciar las negociaciones para someter los asuntos a mediación. Estamos hablando de los asuntos que algunos superan los 200 millones de euros, o sea, que están en esa fase previa. Y se ha planteado y nos hemos planteado como una cuestión ineludible que en esa mediación con una complejidad técnica enorme que participen técnicos ajenos al derecho. Es decir, que sea una mediación en la que junto con los juristas, es decir, los mediadores de las listas de mediadores del colegio, de los colegios profesionales o de las listas de mediadores formados a través de la Fundación Balsain en convenios con las administraciones o con los colegios profesionales o con el consejo, pues que participen también técnicos, porque yo creo que una mediación de estas características es impensable sin la presencia de un ingeniero de caminos o de un arquitecto o de varios arquitectos. Es decir, estamos hablando de mediaciones que, por tanto, cuando hablamos del perfil del mediador, tenemos que pensar que el mediador puede ser no solamente un jurista conocedor de la legislación procesal, sino que tenemos que también abrir la espita, abrir el camino a mediadores o a la intervención de personas ajenas al derecho, incluso en mediaciones intrajudiciales, incluso mediaciones en el propio proceso contencioso administrativo. La segunda idea o la segunda reflexión, la primera es el mediador como centro de la mediación, es la voluntariedad. Esa idea de voluntariedad de la mediación que hemos visto aquí repetidamente a lo largo de las distintas intervenciones, yo creo que es muy importante, pero sobre todo nos hace reflexionar sobre una cosa, y es que la mediación intrajudicial no compromete absolutamente a nada, ni a la Administración, ni a los letrados de la parte que no es Administración, compromete simple y llanamente a mediar, a negociar. Y, además, compromete a mediar o negociar en una materia en la que el tribunal no tiene o no va a saber absolutamente nada, porque surge o está presidida por la idea de confidencialidad absoluta. Es decir, la profesionalidad del mediador garantiza la absoluta confidencialidad de la mediación. Por tanto, la mediación intrajudicial es buena porque no compromete a nada más que a mediar. No compromete más que a mediar. Es un proceso, además, flexible y participativo que cabe la mediación total o parcial. Y cabe, como a ver si tenemos ocasión de exponer a lo largo de la intervención, incluso, que una mediación en un tema determinado sirva para dar respuesta a un tema que probablemente desembocaría en cuatro, cinco o seis procesos más. Es decir, puede dar por zanjada un conflicto definitivamente. La tercera idea, la tercera reflexión que yo quiero alumbrar aquí o quiero poner en su conocimiento reflexiones que yo he obtenido de mi participación en este proyecto es que es un medio complementario. Pero cuando hablamos con medio complementario y aquí yo, cuando hablaba antes con Joaquín y hablaba con Gerardo y hablaba con los responsables del centro de estudios, les quería transmitir una idea que yo insisto machaconamente en esa y que ya apuntó, adelantó Gerardo. La mediación no es nunca una fórmula o un instrumento de solucionar la carga de trabajo de un tribunal de justicia. Eso yo hace poco he leído, bueno, hace poco, hace un par de años, se aprobó la red de consejos generales de Europa en una declaración de Sofía. Hablaba de la mediación como una fórmula para resolver la carga de trabajo de los tribunales, aportaba como un montón de soluciones, hablaba de la gestión de los procesos. Tengan en cuenta que esta idea de la lentitud, que yo coincido con el diagnóstico de Joaquín plenamente de que hay tres grandes campos, tres grandes problemas de la justicia, uno de ellos es la lentitud, otro de ellos quizá la excesiva complejidad de algunos asuntos y los pocos medios de los tribunales para resolver esos asuntos y el tercero no me acuerdo con él, pero también coincidía, ¿sabes? El coste, el coste, exactamente. Bueno, pues cuando hablamos del primero, de la lentitud, no es un problema exclusivo de los países del sur, es decir, no es un problema solo de España, de Italia, de Portugal, etc. El problema de la lentitud también se da en los países del norte, es decir, hay procesos en Alemania que se prolongan y sobre todo en los contencios administrativos durante años. Yo he tenido oportunidad de hablar con jueces alemanes en Canarias, hay muchos jueces alemanes jubilados que pasan sus meses de invierno por la bondad del clima y he tenido oportunidad de conocer a varios y también tienen serios problemas en lo que es la lentitud de los procesos, no tanto como aquí, pero sí que los tienen. Bien, pues el tercer requisito les decía que la mediación es un medio complementario y es un medio complementario más que alternativo porque tenemos que pensar o ver la mediación no como una forma de solucionar la carga de trabajo, sino tenemos que pensar en la mediación como una fórmula en su faceta prestacional. Es decir, la mediación es un servicio público y cuando lo presta la Administración un servicio al ciudadano que tiene derecho a los mejores servicios públicos y cuando lo presta en vía intrajudicial va unido al derecho a la tutela judicial efectiva. Y si la Administración de la Administración de Justicia, como llaman, a mí me parece una frase un poco, o aquellos que son responsables de la Administración de Justicia de los medios personales y materiales tienen la obligación inexcusable de prestar ese servicio y cuanto sean necesarios para que funcione el sistema, porque va indisolublemente unido a la tutela judicial y porque un ciudadano tiene derecho a que pueda ser a través de la mediación, a través del acuerdo, la solución a su conflicto. Por eso yo quería, cuando el juez, cuando los jueces, algunos a veces en ocasiones somos críticos con la mediación, yo creo que el juez español o el juez de cualquier país cuando hace mediación o cuando homologa a un acuerdo está juzgando, está ejerciendo esa función de juzgar y hacer ejecutar al juzgado que le confiere la Constitución. Es decir, cuando homologa un acuerdo es una forma de juzgar y cuando ejecuta un acuerdo homologado es una forma de hacer ejecutar al juzgado. Por tanto, es una forma de hacer injusticia la mediación y, por tanto, es un servicio público y la justificación primaria de la intervención de la Administración en la mediación es precisamente esa faceta prestacional que tiene el desempeño de funciones públicas. Me salto todo lo que es… quería hacer una breve aproximación al marco legal de la mediación administrativa, que no es objeto de mi intervención y que ha sido magistralmente tratado por los distintos ponentes. Pero sí quiero hacer una breve referencia a que la mediación, como bien salió a lo largo de distintas intervenciones, no es una cuestión nueva. Y, por ejemplo, en Canarias, quizás sea por esta participación de la Fundación Balsá y por esa apuesta por la mediación, aparece la específica referencia a la mediación en una ley importante para Canarias, la Ley 2 barra 2013, una ley de renovación y modernización turística de Canarias, una ley que trata de buscar fórmulas para impulsar la renovación y la modernización de urbanizaciones o núcleos turísticos obsoletos. Bueno, pues esta ley, que en Canarias es una ley importante y que introduce figuras muy avanzadas y muy valientes de planeamiento equiparables a planes generales, introduce la mediación como una posibilidad en fase de gestión, en fase previa a los nuevos planeamientos de su utilización. Y le introduce también la mediación como sustitutiva de los recursos. Es decir, la mediación hoy en día existe, y con esto acabo mi única referencia a la mediación administrativa, hoy existe una cantidad, una enorme, el marco legislativo actual permite actualmente ya que el legislador, el legislador catalán, el legislador canario, el que sea, y las corporaciones locales en el ejercicio de su potestad reglamentaria, y así lo permite el artículo 1.2, una capacidad de intervención legislativa o intervención reglamentaria para regular forma de determinación convencional de los en vía administrativa y, por tanto, para regular la mediación, el procedimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y paso ya… ¿Cuánto me queda? Diez minutos. Bien. Voy a intentar ajustarme milimétricamente a más a las cinco de la tarde, si no me pegan, ¿eh? Estas horas. Bien. Voy a intentar ajustarme al tiempo para no… para no intentar ser puntual en mi intervención. Paso ya directamente a lo que es la mediación judicial y a la experiencia del proyecto piloto en Canarias, que me parece que es lo que más o menos… Ha dicho Gerardo perfectamente que el tema de la… que la utilización de la mediación intrajudicial se encuentra sólidamente asentada en muchos sistemas judiciales europeos. En otros no tanto. En otros se está empezando ahora. Pero sí que hay países, sobre todo países del norte de Europa, en los que la mediación se encuentra sólidamente asentada. Y el Consejo del Poder Judicial, dentro de esa idea o esa apuesta, pues en una reunión de 2007, pues manifiesta en un acuerdo plenario su voluntad de impulsar proyectos de mediación y acciones formativas para ello en el orden contencioso administrativo. Bueno, pues en esta línea se inserta este convenio marco que suscribe el Consejo con la Fundación Balsain el 30 de abril del 2013, que es precisamente no solamente para llevar a cabo un proyecto piloto, sino para impulsar acciones formativas. A través de diversos otros convenios, pues da lugar a que se eligió, no sé por qué, Gerardo nos lo explicará luego, se elige Canarias como territorio del proyecto piloto. Y en Canarias, pues se eligen dos juzgados de lo contencioso administrativo, dos juezas dispuestas que creen en la mediación y dispuestas a participar en este proyecto piloto. Y con un marco procesal muy limitado que han explicado perfectamente los anteriores ponentes, que es el artículo 77 de la ley jurisdiccional. Es decir, el marco para llevar a cabo acciones de mediación en el proceso contencioso administrativo, nosotros que el artículo 77, que habla de materia susceptible de transacción y, en particular, cuando verse sobre reclamación de cantidad y habla de que siempre que el acordado no sea contrario al ordenamiento jurídico ni al interés público. Y desde esta perspectiva lo primero que tenemos que tener muy claro es, primero, que no es lo mismo mediación civil que contencioso administrativo, que son perspectivas radicalmente, no radicalmente, pero sí sustancialmente mejor o cualitativamente distintas. Es decir, la mediación intrajudicial también tiene mayores dificultades que la mediación en vía administrativa. Y con ese marco, pues, yo creo que los resultados del proyecto de Canarias han sido altamente satisfactorias en el desarrollo de una institución que no deja de ser bastante novedosa. Desde el punto de vista del proyecto, simplemente, actualmente, a día de hoy, pues, hay más o menos derivados a mediación unos 30 asuntos por juzgado. Es decir, 60 asuntos que están pendientes o de la aceptación o de ser sometidos a mediación. En cuanto a las materias en las que la mediación más en las que se ha utilizado o que se han homologado se han llegado a acuerdos de homologación han sido, básicamente, apuntaba Gerardo y es verdad, en contratación administrativa, en responsabilidad patrimonial, en fase de ejecución de sentencias, en fijación de determinadas cantidades y en fase de ejecución de sentencias, en supuestos urbanísticos de imposibilidades materiales de ejecución de sentencias. En supuestos de vía de hecho unidos a indemnizaciones por ocupaciones de terrenos, es decir, indemnizaciones sustitutivas de lo que sería la fijación de la cantidad por parte de las comisiones de valoraciones autonómicas o jurados, y la inactividad de la Administración. En cuanto a la forma del sistema, pues, el proyecto establece que sean las juezas de los números 2 y 3 las que lleven los asuntos a mediación. Es decir, ellas deciden qué asuntos consideran que deben derivar a mediación, qué asuntos deben preguntar a las partes si aceptan ser sometidos a mediación. En la práctica, al haberse creado ya una cierta conciencia, perdón, al haber existido ya un conocimiento, una información de la mediación, pues, ya es frecuente que las partes pidan la mediación. O sea, ya en ocasiones son las propias partes las que a veces se ha hecho un uso no excesivamente correcto de esa posibilidad, sobre todo por parte de alguna Administración que en temas de determinadas cantidades ha pedido la mediación. La otra parte se ha opuesto. Pero, bueno, normalmente en el proyecto piloto son los juzgados los que derivan el tema de mediación. En el caso de otros juzgados, pues, son las partes las que la piden. Yo creo que esta idea de mi participación en el proyecto, yo creo que una idea importante para que funcione un sistema de mediación, y esto vale también para la mediación judicial como para la mediación en vía administrativa, es la información y la participación en esa información por todos los colectivos, colegios de abogados, el Consejo del Pueblo Judicial en este caso, o las Administraciones. Yo creo que ese éxito de concienciación es fundamental, ese éxito de concienciación, perdón, del colectivo jurídico, y ello deriva de la ejecución de un conjunto de acciones informativas que deben ser, pues, más o menos inmediatas a la vigencia de los convenios. En el caso de Canarias, por ejemplo, yo que he participado, pues, he podido asistir o he podido comprobar, pues, el interés que suscitaba el tema en el Colegio de Abogados. Se pusieron varias sesiones informativas y poco a poco, pues, a las Administraciones se les mandó o se les fue, a través de los letrados, pues, se les fue mandando información de la asistencia de este proyecto piloto y poco a poco se fueron adhiriendo al convenio. En un principio los resultados fueron, creo, que muy malos, o sea, no sé si estarán de acuerdo conmigo, aunque fueron al principio bastante malos. Pasó un tiempo de que yo pensaba, decía, Dios mío, ¿dónde me metí? Sí, ¿no? Porque no veía yo la…, veía que no funcionaba el sistema, que no funcionaba el modelo. Las juezas derivaban asuntos a mediación, pero por una razón o por otra, pues, a veces era la parte la que no quería mediar, a veces era la Administración la que no quería mediar. Tardó un tiempo en empezar a aparecer…, el primer asunto es un ayuntamiento pequeño, un ayuntamiento agrícola de un pueblo de Santa Lucía. Era un asunto sencillo, un asunto de vía de hecho con indemnización y posteriormente, ya con el tiempo, se homologaron dos o tres acuerdos más y surgió, pues, la homologación de un acuerdo muy importante que con la participación del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas es la ciudad más importante de Canarias, y se incorporó al acuerdo y una mediación en materia de responsabilidad patrimonial de más de un millón y medio, era con relación a la caída de un muro, no tengo tiempo para explicárselo, él tiene, pues, fuera de relación con la caída de un muro, fallecieron tres personas, ya se habían reconocido las indemnizaciones en favor de la mayoría, había un grupo que había ido a la vía penal, pero en la vía penal se la había archivado, se plantaba un tema de extemporaneidad, es decir, bueno, pues, al final se llegó a un acuerdo de mediación que quedó, que dejó satisfechas a todas las partes, y a partir de ahí, pues, Las Palmas, el ayuntamiento de Las Palmas, que es el más importante de Canarias, pues, se ha optado decididamente por la participación en temas de mediación y se han producido otros, se han llevado otros asuntos a mediación con éxito. En cuanto al número de asuntos, no es un número excesivo de asuntos, tengan en cuenta que la mediación, vuelvo a repetirlo, no lo podemos ver en temas estadísticos, sino que tenemos que verlo única y exclusivamente en términos de servicio público y en términos de ofrecer a los ciudadanos otras alternativas. Pues, puede haber unos 12, 13 asuntos que han acabado por mediación en el proyecto piloto y a ellos hay que unir otros, pues, de otros juzgados que se han sumado al proyecto piloto. De todas formas, es un número que está yendo y creciendo. Actualmente, cada día hay más asuntos sometidos a mediación y la valoración, pues, vendrá o será dentro de un año, año y medio, porque ahora sí que hay un gran número de asuntos que están sometidos a que las partes decidan si van a mediar o sometidos a mediación en espera de si se llegan o no a un acuerdo. En lo que sí está claro es que en la mediación intrajudicial, antes les hablaba del protagonismo del mediador, pero el juez también tiene un protagonismo importante, porque el juez tiene que, a la hora de decidir o determinar qué materia deriva mediación, no puede perder de vista que va a tener que homologar el acuerdo. Y como va a tener que homologar judicialmente ese acuerdo, yo creo que no es posible, sería absurdo que llegase el momento de homologar un acuerdo, el juez accediese, que las partes lo sometiesen a mediación y que dijesen «Mire, no se lo homologo porque es contra el orden público o porque la materia es dudoso que se pueda transigir». Por tanto, sí que hay un protagonismo judicial y una intervención que creo que es obligada en la mediación intrajudicial con carácter previo para ya determinar, por lo menos en esa intervención previa, la posibilidad clara de sometimiento a ese asunto a mediación. A propósito de la utilización y del procedimiento, simplemente decirles que existe ya, en noviembre de este mes, el mes pasado, perdón, ya que es un mes pasado, pues se aprobó por el Consejo la guía práctica para la mediación judicial que recoge un apartado exclusivo dedicado a la mediación contencioso-administrativo. Yo se lo he incorporado a una especie de ponencia que les he entregado, una especie de reflexión, pero en la página del Consejo del Poder Judicial lo tienen y les puede servir un poco para ver cuáles son las recomendaciones de las materias, pero más o menos coinciden con lo que les estoy diciendo. Son materias que, en principio, no hay ninguna duda que sean susceptibles de transacción y respecto a los jueces, el juez que deriva el asunto, pues tampoco tiene duda, en principio, que se puede llegar a un determinado acuerdo en esas materias. En relación con el proyecto, se nos han planteado otros temas como la posibilidad de mediaciones en segunda instancia que se ha resuelto satisfactoriamente. Ha habido en segunda instancia dos o tres órganos, dos o tres asuntos, perdón, que se han sometido a mediación, que se han derivado a mediación y que han obtenido respuesta en mediación. Algunos de gran complejidad jurídica o económica. En todo caso, había un auto por ahí del Supremo del 7 de abril del 2003 que había pasado desapercibido, pero que ahora, pues con el tema de la pujanza de la mediación, ha recobrado cierta importancia. Es un auto que es muy escueto, que dice que la cuestión planteada en torno a la admisibilidad o inadmisibilidad ya en el trámite de recurso de casación, estamos hablando de una, dice, de lo que las partes denominan terminación transaccional, puede resolverse en sentido afirmativo partiendo de la base de que el artículo 77, aunque referido a procedimientos en primera o única instancia, puede entenderse aplicable cuando, como aquí se halla en trámite de recurso de casación, sí se tiene en cuenta que, en definitiva, significa la transacción un acuerdo que implique la desaparición del objeto de la controversia. El razonamiento es simple, pero sencillo, pero aplastante, ¿no? Es decir, aunque el artículo 77 dice procedimientos en primera o única instancia, bueno, hace una interpretación integradora de lo más razonable y dice que, bueno, que cabe, por supuesto, la mediación en segunda instancia y, por supuesto, en casación, siempre que la materia lo permita. ¿Cómo no va a caber la casación en segunda instancia si se puede transar hasta en ejecución de sentencia? Dicho esto, simplemente decir que si la mediación en primera instancia tiene ya ciertos límites o ciertos, o es bastante encorsetada por el artículo 77, más aún pasa o ocurre con la mediación en segunda instancia. Es decir, yo creo, sinceramente, que dentro del marco que permita esa mediación en segunda instancia no es posible cuando alguna de las partes en primera instancia no sea personado en la segunda instancia, no es posible tampoco que sea el propio juez o tribunal el que, no me parece razonable que sea el propio juez o tribunal el que en segunda instancia sea el que derive el asunto de mediación. Es decir, parece razonable que en este caso sean las propias partes las que pidan la mediación al tribunal. Es decir, siempre existe, y por supuesto siempre existe el límite de que sean todas las partes las que se muestran de acuerdo con la mediación, incluso aquellas a las que afecta la cosa juzgada de la sentencia en primera instancia. En todo caso, si se puede pedir o se puede, en definitiva, se puede mediar sobre cualquier materia que se pueda transigir, pues puede ser en primera instancia, segunda instancia o en vía, como decía el Supremo, de recurso de casación. Yo creo que eso ya no existe problema y yo creo que la actual guía de mediación del Consejo del Poder Judicial habla de la mediación en segunda instancia como una de las posibilidades, es decir, la admite claramente. Hablar por último del procedimiento de mediación. A veces, desde el punto de vista de la utilización del modelo, ya acabo, desde el punto de vista de la utilización, voy rápido, intento ir lo más rápido posible porque tengo un montón de cosas y voy a intentar resumirlas en dos minutos para acabar. Es decir que uno de los problemas que veían sobre todo las partes en el proceso, sobre todo los letrados de las partes privadas, en la utilización de la mediación intrajudicial, era que temían la lentitud de los procedimientos. Es decir, decía, hombre, si encima ahora lo sometemos a mediación y luego encima vamos a estar un montón de tiempo hasta llegar a un posible no acuerdo, es decir, para luego volver a seguir con el pleito, pues esto se retrasa bastante tiempo. Sin embargo, la práctica o la experiencia ha demostrado que la mediación son mediaciones que duran dos o tres meses como máximo, incluso las más complejas, es decir, son rápidas, y el tema sobre esa desconfianza se soluciona entendiendo que el tiempo que el asunto estuvo suspendido para mediación no corre a efectos de antigüedad. Es decir, por poner un ejemplo, si le hubiera correspondido sin mediación que se señalase en diciembre, pues se señala cuando le hubiese correspondido. Es decir, se han buscado fórmulas para intentar evitar ese riesgo, que no es tal riesgo, sino que es todo lo contrario. Si la mediación acaba con un acuerdo que se homologa judicialmente, sí que ha habido una importante rapidez en la resolución del asunto. En cuanto a la mediación, ya por último, os dejo aquí, ya le digo que voy a prisa y como puedo para contarles, simplemente ya acabo con la mediación y la ejecución de sentencias, que yo creo que es un campo, un terreno abonado a la mediación. Y quiero hablar de esto simplemente ya como para finalizar desde dos perspectivas. Frecuentemente oímos a los constitucionalistas europeos hablan de constitución formal y material y vienen a decir eso de que la constitución formal es la norma y la constitución material es cuando funciona efectivamente, ¿no? Bueno, pues yo creo que esa idea se puede aplicar perfectamente en fase de ejecución de sentencias. Es decir, las sentencias, un sistema jurídico funciona cuando las sentencias que se dictan se cumplen. Si no, sí que se produce una importante vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Yo creo que ese es el término de comparación de la bondad o del funcionamiento de un sistema. Y precisamente yo creo que en ejecución de sentencias es uno de los terrenos o caminos abonados a la utilización de la mediación. Pero no solamente en la ejecución de sentencias que condenan al pago de cantidades líquidas, sino también en la ejecución de sentencias en el supuesto de imposibilidad material o formal de ejecución, como antes dije. Es decir, toda imposibilidad material o ejecución de una sentencia. Todo supuesto de expropiación de los derechos de una sentencia, que es otro supuesto previsto en la ley. Todo supuesto de petición de la Administración de aplazamientos, etcétera, por trastornos graves para el interés público por cumplimiento de una sentencia. Todas esas fórmulas o todos esos incidentes que establece la ley de la jurisdicción contencioso administrativo, que suponen un poco apartamiento de lo que es la ejecución íntegra del fallo de una sentencia, yo creo que en nuestros campos la mediación tiene un terreno abonado. Sobre todo en el de imposibilidad legal o material de ejecución, que en definitiva supone cambiar lo que dice el fallo de una sentencia por una indemnización. Yo creo que terreno más abonado que ese no existe. Y ya para finalizar, simplemente, también, aunque no se ha hablado de él, un artículo importante, que es el artículo 113 de la ley jurisdiccional sobre la ejecución de los autos de homologación de la mediación. Si se fijan ustedes, el modelo de la ley jurisdiccional es exactamente el mismo que el de la ejecución de sentencia. Hay un plazo para el cumplimiento y hay un segundo plazo que si no se cumple para la ejecución, que me parece son dos meses, ¿no? Dice, si no se hubiera fijado plazo para el cumplimiento, la parte perjudicada podrá requerir a la otra para su cumplimiento. Y transcurridos dos meses podrá proceder a instar su ejecución forzosa. Lo mismo, exactamente lo mismo que la ejecución de sentencia con la particularidad, que en este caso la ejecución es sobre un acuerdo de parte. Simplemente decir que, precisamente, este medio, este instrumento de ejecución poderoso que se establece en relación a la mediación intrajudicial, cuando es mediación o en relación a la otra forma de terminación convencional, la que sea, sí es bueno que el mediador, en este caso, fijase o fije en los… y que los jueces que deriven en el asunto de mediación se lo adviertan, que fije el plazo de ejecución, ¿no?, para evitar tener que volver a discutir sobre el plazo. Es decir, que el propio mediador dé a la Administración y la Administración acepte darle un plazo razonable en función de las características del asunto de que se trate. Termino, simplemente, decirle que hasta ahora, en mi experiencia, que tampoco es mucha en la mediación, ha funcionado, ha funcionado, básicamente, en pequeñas administraciones, ha funcionado en administraciones, ayuntamientos de, bueno, de menos de 10.000 habitantes, ha funcionado, sobre todo, en asuntos de responsabilidad patrimonial y de indemnizaciones derivadas de contratación administrativa y, curiosamente, junto a esos asuntos pequeños, etc., aparecen de repente, pues, como 6 o 7 asuntos de enorme calado en los que también ha funcionado la mediación. O sea, es una cosa curiosa, pero no podemos dar una valoración porque yo creo que, de verdad, empieza un poco el camino a partir de finales del 14, principios del 15, ¿no? Entonces, y perdonen por haberme, no sé si me extendí más de la cuenta, pido perdón humildemente y muchas gracias por su atención. Gracias.